El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido concordia a todas las fuerzas políticas y a todos los territorios de España por los indultos del procés. Pero desde la oposición, Pablo Casado ha trasladado a sus socios europeos la petición de disolución de las cortes y convocatoria de elecciones. Por su parte, Vox y Ciudadanos han presentado sus recursos ante el Tribunal Supremo. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el diputado José María Espejo Saavedra y el líder de Ciudadanos de Cataluña, Carlos Carrizosa, han presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Supremo contra los indultos a los líderes independentistas catalanes. Este recurso se interpone a título individual por Inés Arrimadas, por José María Espejo y por Carlos Carrizosa. Ellos estaban allí, en primera fila. Ellos estaban en el Parlamento cuando, a través de procedimientos ilegales, se tramitaron la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República y la Ley del Referéndum. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acompañado de la plana mayor de su partido y arropado por más de un centenar de personas que portaban banderas de España y pancartas contra los indultos, ha anunciado a las puertas del Tribunal Supremo toda una serie de acciones jurídicas contra el gobierno de Sánchez. Pedro Sánchez mintió a los españoles y hoy vemos cómo compra voluntades de los partidos golpistas indultando a sus miembros para permanecer más tiempo en el poder. Y eso no solo es un acto de traición, sino que es también un acto de corrupción del presidente del gobierno. De esta manera, tanto Ciudadanos como Vox hace oficial su oposición a los indultos.